Gracias. Gracias. Muchas personas hoy a los imputados los ven como personas mayores, con la movilidad reducida. Pero yo, por ejemplo, en el caso de mi apropiador, yo sigo viendo a la misma persona que era violenta, que se encargó de mantenerme separado de mi familia, que me cambió la identidad, que conoció a mis padres mientras ellos estaban secuestrados en cautiverio en un centro clandestino de detención. Entonces, la verdad es que es muy fuerte. Por favor, le pido a todo el mundo que apague los celulares. Y estaba instalada la idea de que la Fuerza Aérea no había tenido un rol tan activo en la represión. Bueno, este juicio, como otros que se hicieron antes, viene a demostrar que eso no fue así. Seguramente no tuvo centros clandestinos de la magnitud de la ESMA, que era de la Marina, o de Campo de Mayo, que era del Ejército. No tuvo tantos secuestrados, digamos. También la capacidad de la Fuerza Aérea era menor. Pero esa capacidad menor también la puso al servicio del terrorismo de Estado. Lamentablemente, abuelas de Plaza de Mayo, en una aureola de santidad, es mucho lo que han hecho en recuperar nietos y en su lucha. Eso es innegable. Pero también en ese camino se han ido por el camino de la venganza. Y eso es lo que están buscando contra este pobre hombre, que cobraba un salario más que básico por ser jardinero. Y por eso es el motivo que lo persiguen. Se inició la pena de muerte, como la establece el Código de Justicia Militar. Y se hicieron frecuentes frases como, No te metas, por algo será.